Hola mundo, bienvenido a esta nueva serie que es Mario y Sony los Juegos Olímpicos del invierno bueno también tengo una noticia aquí los que se preguntan que pasó con la serie era cancelar pues volvemos que tengo con mi teléfono este no porque soy notado y bueno, pueden ver que aquí la Feri y dos jugamos antes y que aquí pusimos que somos de, no sé que país es este y Argentina pero claro eso es porque bueno, yo puse Argentina porque no, mi país no lo encontré en la sección de cual país eres aquí esta modo aventura un jugador que no puedo hacer porque bueno, no creo que puedo records y jugar solo que es como esto mismo pero tú solo por lo tanto bueno hay un corte de gol aquí bueno, listo volvemos a modo aventura modo aventura para un jugador como pueden ver los pitanos son los pitanos principales de Mario y Johnny Bowser y el otro que creo que se llamaba Eman es decir en español o Bewebo estoy jugando la polia con el grande nuevamente pero como aventura de su principio de su principio por la polia muro ven yo no creo que vi mi nueva ok febrero de 2010 juegos olímpicos invierno festival de paz hey los símbolos de Mario y Johnny están a punto de comenzar cuando te des 20 nadie celeba unos juegos olímpicos de invierno sin mi permiso vamos a celebrar nuestros propios juegos de invierno así que vais a tener que esperar mira como voy a impedir que se debe los juegos olímpicos de invierno sin nosotros fuego wow no puede ser los juegos olímpicos de invierno si de invierno sin nieve bien eso bowser donde me cagaré de esto mostramos vidos de la nieve es inútil esconderse socorro me están llevando hacia ellos que ocurre no puedo escapar eh que se que está pasando nos están detapando oh no esto no me gusta nada así que estos son espíritus que hacen que nieve sobre el mundo un rapo se escaparó uno pero loco que con cinco son que con cinco basta que estáis que estáis haciendo que estáis haciendo que estáis poniendo a hacer nieve para nuestros juegos olímpicos me que te ves bien dicho empecemos con los preparativos la nieve de todas las ciudades se ha derrido este programa se encuentra Mario sony cuando sony cuando viene a ver los Juegos Olímpicos esto es cuando se acaban de dar cuenta que no hay nieve bolsa en ningún sitio adúdame por favor soy un espíritu de la nieve me damos fosti vos y la hermana han relatado a mis amigos los sitios de la nieve son los que amos eso que nieve en el mundo necesito que maduréis de mis amigos venid conmigo fostán me disson y van a fostán con fosti y mira mientras fosti hace que vuelva a nevar fostán unicamente abajo porque abajo donde está lo de bueno lo de juego básicamente Mario es To o To pero si eres Mario cuando tiene un bocito To To es el de la última persona que va para encontrarme aquí y este quien es y ahí aparece Sony encantado de conocerte Sony he ido a ver mucho de ti aún tienes asuntos entiendes con ese científico loco de Emma y es una cabeza de si ahora viene otra vez pero hace poco poco se del tío de 20 que vos y mantel tiene toda la nieve del mundo valenadas o limpiadas pues si eso se puede por juegos quien eres tú es poste no quiero asustarte soy poste espíritu de la nieve de poste y man y poste de mis amigos espíritus de la nieve he conseguido que vuelva en el poste de poste si no no todos mis amigos no preparan jamás ninguna edad de madrid sony para que madrid me contara mis amigos eso es genial madrid sony donde andalán bolserieman se han agarrado otros sitios para celebrar sus propios juegos olímpicos no se dudará esto no sé si se duda pero no puede tener gracias muchas gracias usan a tu equipo vale vamos a dar una puerta por poste nuevete con el panel de control o mantener contacto sobre tu destino con el avistate vendíme la avistate el psicó vuelve el otro vamos cambiar de personaje de Mario a Sony con la X aquí necesitamos otra cosa que está por atá ahí está como que hay hacer ciertas cosas que son de juegos como como snow ball y eso hay algunos que se encuentran enemigos lesionados con Mario y Sony como uno más adelante lo primero haremos este de acá abajo hay uno arriba pero claro es el primero de acá abajo bueno vamos a ver cómo es la dramática y eso entonces que les intento la misione porque si son 50 segundos yo con arriba Mario o Sony son más lápidos que lo intentaremos con él bueno estoy listo chau ok ay no me pasa ay no que feis no lo mostré porque era liba bueno nos tenemos la repetición del camino por eso aunque solo por eso eso es el otro espectativo pero al menos para que vean bien eso fue 1.40 segundos según lo que sea ya que la vimos ya que vimos mmm 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 ah no siento es ahí como que al canal de repente lo han quitado y quedan por esas vidas en la neve que eso de aquí dice que lo pueden vender bien mmm 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 ah es que solo tenemos 5 intentos para cada uno mmm aquí no hay ahora guardar guardar por ese caso guardar 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 y continuar bien listo afuera me voy al final no hay más es que no hay �� lo que hay que es no hay voy a dar voy a dar y continuar es bowser dunia no tenemos comandos porque bueno bowser mario bowser por ser dunia aunque aquí nos van a entrar cosas a ver si nos dan algún otro corazón bien en los siete pasiones ahora es decir siete intentos ahora casi jaja vine buscando espíritu sea nieve y me he contado con mario sony no no puede no puedo dejar que me encuentre es que es lo que estoy mirando que es que puedes decirme no se le mandó en polvo no se le mandó en polvo en patinaje de velocidad aunque hay que estar de las que no sabes con quiénes o la estoy jugando pasada mientras lo haberme conocido si nadie conoce a mario mario espero que lo que demuestre es lo que vale es mario esta vez porque bueno mario sony eso no bien lo tratamos aunque simplemente terminamos ganamos que esto es de cuatro segundos segundos de cuatro segundos segundos y vamos a ver algo nombre se bolsín he vencido me han vencido no lo habéis conseguido la invitada de abuso una buena nación de nuestro mario ya nos volvemos a ver me voy a llevar a papá desde que construyamos y llegamos a nuestro que no puede seguir de ciudad hasta pero hasta ver guau que habido de ser porque no fue con porque no fueron con sony que son y su mecaná miroco un hábito que la razón y pudiese poder tapar lo que no existe qué es esto no se lo hicimos lo podemos repetir si queremos bien hemos conseguido esto no es un muchacho no hemos hecho por la cierta parte iremos a poner primero por aquí con un salto o algo así sony camina así sony colea así sony colea así para pasar por aquí hay que aguantarte el amigo de sony ah por cierto no, mejor continuamos el capitulo un poco más porque bueno, mejor hacerlo más algo porque es la introducción el capitulo va a durar más de 20 minutos pero los dimensiones de antes 15 minutos o menos de 20 es esta parte esto lo estoy aquí está muy misterioso por aquí según eso algo de algo a esa cosa en el mapa es bueno aquí tenemos agua es equipo que es un portal vagos y algo o los vídeos de nieve no tengo ni idea espera todo con los que tiene el sonido pero cuando los ha visitado por todos sitios porque hay nos dan uno de esos son y viendo no pasa nada a la cadera de casos que ahora mismo la podré citar y cuando es un montón de novedades olímpicos el cual con ese otro así que no puedo hacer nada quizás un poco más tarde ok hasta luego a esos son con quien está vale ahora soy un museo voy a hacer vosotros me lo decís vale venir a ver conmigo si hubiese un apuro con las letras de vista muy útiles y que supone que tiene que acabar con él o algo así ahora quizás nos diga algo más a donde me voy que hago ahora para empezar ya me voy a comprar con las misiones como te digo bien hay una visita donde se mueve ok seguro que voy a parar arriba me salió nadie hola Ok, voy a ir por aquí Ahí ahorita Hola Chao Ok, seguro que puedo ver Aquí damos el contrato 2 Para las misiones esas Vamos a ponerle un poco más Loca figura, ¿por qué vaso? Está jugando el camino, no, que aventura Esta es la cosa que se llama a Mario En sus juegos, lo recuerdo Lo he visto en videos y eso ¡Lueve! ¡Lueve! Voy a ser divertido ¿Por qué no necesito ese desafío? No, 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 le damos SKIS No Necesitamos SKIS SKIS de cometa Bien, le damos ITS Sonis, digo más Lo hice Que me confundo ¿De qué son esas cosas? Bueno, continuamos con la historia seguiremos con ese que más la vio aunque es buena de agua por ahí aquí o algo así a mí me parecen no que tome que es un bill el volto lado y se ve lo que contamos una manera de subir qué es esto dice algo obvio literal no con siete también por ahora bien por aquí aquí es esto ahí se enfocamos de un personaje no por aquí no por este lado es otro de nuestros personajes bien ahí hay uno ahí está un coche puede ser que buscamos lo que como bajamos ahora como si antes y eso mueve las de los saltos de los de sony por acá genial ahora aquí los esquís esto me parece divertido en realidad bueno vamos a ver por aquí que tendrán que haber hermosos noticiero vos sirve una marca sobre el cuadro que también es un babelo eso no sabíais gracioso y digo eso por lo del babelo nadie sabía esa cosa en serio yo voy a decir a los bienes sobre nosotros bueno no se pasamos ya no por aquí no mhm 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 vemos hay que hacer así van a seguir el dedo bueno voy a seguir mi vulgar porque voy a tirar de cosas voy a tirar se la controles porque ya estamos bien es la misión a ver si lo vamos a hacer esto vamos a donde con frente vale, no salió mal no, yo no salió bien a distancia y volver a jugar dados, desgaste como se hace pero, ¿es que es arriba o abajo? no entiendo este dados ahhh, ¿dandino como es esto? ¿dandino como es esa otra parte? bueno, no se como es así que vamos a intentar de nuevo vamos a tener que hacer nuestra corta vida necesitamos más porque se nos habla mucho más ok dado, se lo merece bien ¿pero como es el aterrizaje? ¿cuál es el objetivo? en serio no, vamos a intentarlo con Mario en serio que no se como es esto con Mario ok, aquí hay un rambo voy a hacer un corte para practicar esto lo practique y me salió lo que necesitamos así que voy a intentarlo lo siento, lo siento, lo siento ok, ok y listo apunto ni con Mario voy a poder jugar ah no, lo que porque bien nos salió en el último veintinueve veintinueve no está que esta última vez velo de una vida oh vamos a ganar uno y que fue complicado ok voy a hacer aquí se terminó el capítulo se sigue el capítulo en el fuera de cámara voy a, bueno voy a conseguir objetos para poder no veré con tres más bueno, se sigue el capítulo adiós